A veces es necesario copiar datos de un curso a otro. Para hacer esto, Moodle proporciona la opción de importación de contenido del curso. En primer lugar, haz clic en el vínculo Importar del bloque Ajustes en la sección Administración del curso. En el primer paso, debes seleccionar el curso desde el que quieres importar contenido. Si la lista tiene numerosos cursos, utiliza la herramienta de búsqueda. También puedes seleccionar el curso actual y de esta manera duplicarás las actividades. El curso de destino de la importación siempre será desde donde se ha activado la opción Importar. En el segundo paso, tienes que seleccionar si quieres importar las actividades que quieres y recursos, los bloques y o los filtros y el banco de preguntas. Por defecto, el sistema lo selecciona todo. La siguiente pantalla será la de selección de actividades. Si ha seleccionado filtros o bloques, se copiará todo su contenido y ajustes. Es decir, no hay posibilidad de realizar una selección. En el siguiente paso, tendrás que confirmar que las opciones de importación son las deseadas. Cuando confirmes la pantalla, debes hacer clic en el botón Realizar la importación que ejecuta el proceso final para importar los contenidos seleccionados procedentes del curso de origen en el curso de destino. Por último, si no se ha producido ningún error, se mostrará un mensaje de resumen.